¿Qué tal amigos de Vidas en Relificación Rebelde? Aquí estoy, he estado dándole al hierro en mi sala de entrenamiento, que es el cuarto de la plancha. Bueno, ya sabéis que con motivo del desprendimiento del vitrio, el oftalmólogo me dijo que no podía hacer ejercicios de fuerza. Así que lo que sí he estado haciendo es bicicleta, sin mucha intensidad, sentadillas, elevaciones de gemelos y antebrazos. Y ya la segunda semana he empezado a hacer curl de bíceps y algo de hombros. Hoy he salido a caminar, he estado 30 minutos haciendo bicicleta, he estado haciendo, por la mañana he estado haciendo curl de bíceps y antebrazos y hombros, y por la tarde he estado haciendo caminando, 30 minutos de bici, he estado haciendo remos con pesas, con las mancuernas, hombros y bíceps y antebrazos. Y sentadillas, muchas sentadillas. Y una de las cosas que me he dado cuenta, y que he descuidado un poco, es que aunque yo he hecho sentadillas, después de ver, estoy leyendo el libro de Mike Tyson, y he estado leyendo acerca de los entrenamientos de Mike Tyson, puedo hacer muchas, muchas más sentadillas. Es más, necesito hacer muchas más sentadillas. ¿Por qué? Porque cuando me dijeron que me calmaras con los ejercicios de fuerza, pues digo, bueno, solo puedo hacer sentadillas y esto y poco más, pues voy a matarme a hacer sentadillas. Voy a hacer muchas sentadillas. Me he puesto a hacer sentadillas y el siguiente día pensé que no llegaba a la oficina. El siguiente día pensaba que bajando las escaleras del metro, se me iban a doblar las piernas, iba a hacer el ridículo, y me iba a poner ahí con piernas de goma, y me iba a derrumbar. Afortunadamente no pasó. Pero sí pensé que, jolín, no tengo una gran forma física en mis piernas, así que voy a ampliar mis entrenamientos. Ahora cuando vuelva, mañana hago las dos semanas, mañana empezaré a hacer flexiones y abdominales, segundo día iré haciendo algunas dominadas, iré poco a poco viendo dominadas, viendo cómo se comporta el ojo, si con motivo de las flexiones y dominadas veo manchas, es decir, si se repite el desprendimiento de vitrio, que eso sí me preocuparía, pero quizá no. Hoy, después de entrenar por la mañana, hoy he hecho dos entrenamientos, sí he visto alguna manchita, pero no sé si está relacionado, porque los episodios de manchas aparecen y desaparecen. Lo cierto es que ya están mucho más espaciados, es decir, antes eran más frecuentes, y ahora tengo muchas horas donde veo bien, con lo cual, obviamente es una mejoría. Me preocuparía que cada vez que entrenara, pues viera manchitas. Creo que no va a pasar. Pero voy a ir poco a poco, y cuando ya esté más operativo, pues lo que sí espero es seguir la doctrina Tyson de hacer muchas repeticiones. O sea, yo no soy un tío que me quiero poner musculoso. Hay gente que dirá, es que haciendo tantas repeticiones no vas a ganar mucho volumen. Mi objetivo, yo tengo 50 años, mi objetivo es tener fuerte, dureza, resistencia, un nivel bajo de grasa muscular, de grasa, subepitelial, cierta tonalidad muscular, es decir, cierto tono muscular. No quiero estar masivamente fuerte, ser un culturista. Para eso tendría que llevar un tipo de alimentación que no quiero llevar, que no me parece saludable. Prefiero tener una alimentación hipocalórica donde estar más delgado, más seco, pero creo que más sano, mucho más sano. ¿Y por qué hacer más repeticiones o quizá entrenamientos algo más intensos si ya estás en un peso adecuado y tienes un tono muscular adecuado? Pues porque el ejercicio físico a nivel mental es sumamente positivo. Yo sé que todo el mundo lo dice, ¿no? El ejercicio físico genera ciertas endorfinas que te hacen ser más optimista, más feliz, aclarar la mente. A mí todo eso que dicen se me multiplica por 10. ¿Es cierto? Con el ejercicio físico estoy mucho más optimista, más confianza, más tranquilidad, duermo mucho mejor. Yo siempre, yo duermo bien, pero tengo sueños más profundos, estoy más relajado, no estoy tenso, ni siquiera tengo una vida estresada ni estresante, pero estoy más relajado y me siento en general mucho mejor. No es algo que pueda precisar muy bien en qué, sino a nivel general me siento mucho mejor. Con lo cual, si mis entrenamientos son de 30 a 40 minutos y tengo que pasar 10, 15 minutos más haciendo sentadillas y más y más repeticiones, pues con mucho gusto lo hago. Obviamente me estoy quitando tiempo del ordenador, me estoy quitando mucho tiempo del ordenador, de a veces no hacer gran cosa en particular. No lo echo de menos. También quiero relajar la vista de la pantalla y todo esto forma parte de ese cambio de hábitos que empecé hace dos años casi, bueno, estoy en mi segundo año, del que ya os he hablado bastante en el podcast, con réplicas del podcast en YouTube. Si queréis saber cómo perdí más de 25 kilos, 25 kilos de grasa. 25 kilos de grasa es mucho peso. No se me notaba particularmente gordo, quizá me lo notéis más en la cara, que tengo la cara más desladita, si veis vídeos anteriores me veis la cara más redondita, pero sí lo noto en la ropa, por supuesto, he tenido que comprarme ropa, he regalado a Caritas toda la ropa que tenía, bueno, casi toda la ropa que tenía, algunas camisas todavía me valen, pero pocas, me he tenido que comprar ropa nueva, el cambio ha sido grande y os lo resumo ahora, si alguno dice, bueno, converso, ahí tenéis todos los podcasts con toda la información, todo gratis, todo en abierto, primero empecé quitándome el pan, luego pasas a beber únicamente agua, agua, no refrescos y zumos, no, agua, bueno, refrescos light, no, agua, solo agua y café, como un chorrito de leche semi desnatada o leche de soja, eliminar completamente las grasas, el azúcar, la bollería, reducir los hidratos de carbono a patatas y arroz y en una o dos tomas por semana, comer básicamente carnes de la ave, carnes generales, no cerdo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y ya está, y ya está, si algún día tengo que comerme unas lentejas con chorizo, me las como, los sábados hago algún exceso a la hora de comer, solo de comer, que eso puede ser compartir un postre con mi esposa, comerme una hamburguesaca con todas sus patatas fritas, pero ya está, por supuesto nada de fritos, reducir las cantidades que comes, reducirlo a una tercera parte de lo que comes ahora, controlar tu peso mañana y tarde, y con eso vas a perder peso a marchas forzadas, he perdido 26 kilos de forma muy muy rápida, muy muy, o sea muy rápida quiero decir en un año y pico, y bueno, cualquiera que sepa mínimamente cualquier cosa de salud sabrá que es importante para la salud, para mí había otro componente muy muy importante, que es un componente de tipo espiritual, y para mí es importante, alguno dirá, esto lo dicen los estoicos también, sí, es decir, la filosofía estoica, Epicteto, Marco Udelio, lo dicen, pero yo lo creo, primero porque lo dicen los cristianos, y los escritos cristianos, el dominio propio es esencial, una de las señales de que Dios está obrando en tu vida, y que Dios te llama a poner orden en tu vida, es poner el dominio propio, es decir, no perder el control, que no te domine la comida, ni ninguna otra sustancia, la comida es una droga, la comida puede producir esclavitud, el dominio propio implica la moderación, la renuncia, y es un control de la voluntad, el estuicismo diría el control de la voluntad, el cristianismo lo que enseña es un control sometido a la voluntad de Dios, que alguno dirá, bueno, los efectos son los mismos, depende de cómo lo veas, desde mi perspectiva cristiana, creo que esa armonía facilita la serenidad, la comunión, la relación con Dios, también te permite vivir libre, vivir libre de la esclavitud, en este caso la comida, pero en mi caso mi debilidad principal es la comida, y eso me ayuda a vivir libre también de otras esclavitudes que hay de todo tipo, puede ser dormir de más, puede ser mirar, dedicar más tiempo al ocio del que necesitas, puede ser postergar cosas que tienes que hacer, también eso es dominio propio, así que bueno, termino el entrenamiento ya, que ya lo he terminado, ya estoy enfriándome, y voy a ducharme, y a subir este vídeo, saludo a todos, y hasta pronto. ¡Gracias!